Damas y caballeros, bienvenido a la rumba, a la rumba. Guaribumba, 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 guaribumba. Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar, los vecinos están bailando, la polis no va a llegar, cuidado con la tía que se va a vomitar, no los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear. Guaribumba, 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 guaribumba. Guarirumba, guarirumba, guarirumba Las que trabajan, las chapeadoras Pa' las mamitas, a las chimbitas, la vecinita Dios te bendiga, la madurita y las abuelitas Guarirumba, 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 guarirumba Ahora los hombres con pantalones Los sugar daddies, los baby daddies Los huevones, los callejeros, maribaneros A los solteros, los que no vinieron A los suqueros, a mi parcero y a los abuelos Guarirumba, guarirumba Guarirumba, guarirumba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!